...de bateristas, no, una clínica, perdón, disculpen, una clínica de batería, donde el máster, el carrillo, y la neta pues está chido ahí para la gente que fue o que le gusta esto, pues ahí está, creo que va a ser, pero bueno, no importa, lo importante es que ya lo anunciamos, muy bien, Martín, platícanos tú como Bataco, también, qué pedo, cómo lo haces ahí, porque, pues, está cabrón, oye, si es Black Beat, o qué usas, no habrá, igual y muchos se van a sacar de onda con lo que voy a decir, pero tengo que entrenar para tocar en este disco, yo creo, me voy a dar unas vueltas ahí por tu pobre casa, hay un lago, me doy dos vueltas un mes antes, para grabar condición, obviamente, bueno, no fumo, no tomo, este, agarro la condición, mal hecho, mal hecho, no, pues más bien un buen ejemplo, y de hecho, este, un mes antes de la grabación, es lo que intento hacer, y bueno, me las memorizo, este, bueno, obviamente, pues pronto, yo creo que ha sido, es lo más difícil, no, a la hora de grabar, de componer, o tú dime, es que es la base, la bataca, y ahí si no, de que te equivocas, y otra vez, no, ahí no tiene que haber errores, pero, aparte de que te tienes que concentrar bien, cañón, o sea, sin errores, ni nada, tienes que aguantar, este, los beats de la batería, bueno, el chiste es que nada más me enfoco, me concentro en, en que pronto voy a tocar los riffs de la guitarra, entonces, no, no perder el hilo de la batería, para, para llegar a cabo, de hacer la grabación completa, entonces, sí, me tengo que entrenar, sí, hay que entrenar, bueno, y para los demás instrumentos, para los demás instrumentos, sí, practico una media, unos 20 minutos diarios, sí, o mejor dicho, no ensayo, sino que ya sobre la marcha de la composición, es como vas practicando, exactamente, bueno, hace rato, fuera del aire, platicamos un poco de, de, de cómo, de alguna presentación de ustedes, ahorita para la gente que está escuchando esta entrevista, y que tal vez, ya está muy interesada en su música, porque el disco está formidable, es una música muy bien elaborada, para verlos en vivo, alguna presentación, cómo podrían ustedes presentar, cómo podríamos hacer todos nosotros, incluyendo nosotros medio, para tener a un, a un día chipetote, que en vivo. No hemos hecho chipetote, porque realmente es muy difícil, porque, aparte, estamos en otros proyectos, por ejemplo, Alex está haciendo otra banda, que se llama Mugna, y yo estoy en otro proyecto, que se llama Yatrogeny, que también ya anteriormente, y Flectic Spawn, también, les he ayudado a Kriptogeny, a los chavos que van a entrevistar la semana que viene, que se llama Fractal Entroti, a otros que se llaman, bueno, a Remains, que también va a salir un disco, y del cual ya grabé las baterías, entonces, realmente, es mucha saturación, de parte mía, musicalmente, entonces, por eso, y aparte, el trabajo, y la escuela, de estar estudiando en agua, el trabajo, 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 ¿qué admiración de ver a ti, neta? En un consultorio, sí, bludo, te falto tiempo, entonces, por eso, que no, no, no hemos hecho tu casa en vivo, aparte, sumale, que no encontramos a los, a los músicos idóneos, ajá, porque luego, igual, y dicen, como hace rato, me decían, no, pues, ¿cómo haces todo eso? Igual, y no eres una persona que, que toma mucho y no vamos al español, ¿no? Entonces, este, aquí nos concentramos directamente en el disco, y es como hemos hecho más, pero posteriormente, este, ahorita me estoy concentrando en el nuevo disco de Chipetote, que va todavía en unos meses, ¿no? Pero sí, ya, ya lo estamos haciendo, entonces, este, posiblemente, igual, y sí se pueden hacer presentaciones en vivo, pero ya cuando ya termine de hacer los otros proyectos, y que tenemos, porque son varios, entonces, este, ahorita sí, me ha gustado mucho ser músico de sesión, y ayudarles a otras bandas, pero sí le he estado dando prioridad a Chipetote, porque es la, la banda que más auge ha tenido, más, 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 más éxito. Bueno, otra pregunta, Boy, no sé si te acuerdas, hace, bueno, es una, era una pregunta que, que estuvimos haciendo, pero, con este receso que tuvimos, de gente que nos preguntaba, que, que le preguntábamos a las bandas, eh, qué instrumentos utilizan para realizar su música, en este caso, yo creo que contigo es una pregunta bien concreta, porque, bueno, tú utilizas varios instrumentos para hacer, ¿qué instrumentos son los que utilizas? ¿Qué patacas, pedales? Sí, para llegar a ese sonido, vamos, como, usas algún efecto, como un atarillado, o, digo, para la gente que quisiera tocar este pedo, pues. Obviamente, primero, nos concentramos en tocar bien el metal, y, posteriormente, como los instrumentos perispánicos, por ejemplo, un huevo, pues, sí, el más barato te viene saliendo como a dos mil pesos, entonces, este sí lo pido ofrecer. ¿Cuál es el huevo, pláticamente? El huevo está hecho de, de madera, es un tronco realmente hueco, en el cual se, le vas pegando una especie de piel, y, sí, tiene un sonido muy característico de las culturas prehispánicas. Entonces, este lo tomo prestado, las flautas las vamos afinando, y las cascabeles igual, el palo de lluvia, de igual forma. Ahora, por ejemplo, en este último disco, pues, sí hicimos, le copiamos un poquito a Jorge Reyes, en el sentido de, de meter sintetizadores para hacer una atmósfera mejor, pero creo que se escucha bastante bien. Entonces, este, todo esto, por ejemplo, los tambores, el huevo, y, 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 y todo esto que conlleva a los discos, pues, se oye como si estuviera, bueno, nos enfocamos como en una guerra de, de esa época, una guerra florida, ¿no? Se oye muy, este, muy estruendoso, en el que, entonces, utilizamos las zonajas, las lautas, tan previamente afinadas, para que no haya una disonancia, porque sí, hay muchas bandas que nada más se las toman así, y, ya, no, no, de hecho, hay que afinarlas, en la escala que estamos utilizando nosotros. Yo no sabía que una zonaja se afinaba, perdón, no es cierto. No, sí, es que sí. Neta, güey, yo no sabía. ¿Cómo que es una zonaja, güey? Simplemente una zonaja tiene un armónico, y ese armónico da una, una nota precisa, y es la que tienes que escuchar detenidamente antes de grabar. Igual el huevo tiene que estar en tal afinación, igual por su resonancia, por su, por su armónico que tienen los tambores. Entonces, todo está afinado, y por eso es que cree mucha gente que Chipetotec lo, 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 lo concreta de una manera más sintética a la hora de grabar. O sea, no, no se oye disonancia, está más estructurado precisamente porque está afinado. Entonces, este, concretamente, primero grabamos el metal, después los instrumentos prehispánicos, y posteriormente ya el último es, este, Alex, quien graba. Y por ejemplo, en los instrumentos electrónicos como es guitarra, que, que instrumentos hay, que, 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 algún, utilizas una, una, una marca en especial, te acomodas con un cierto, un cierto modelo de guitarras, pedales. En el nuevo disco ya metimos, este, guitarras de, de siete cuerdas. Es una Eagle con, con pastillas, este, Duncan, y, este, es un Esmargo, el, el, el amplificador. Los platillos en San Juan, ya muchos chavos de, ya, los que son batacos, ¿sabes? Sí. Sí, poderosos. Son chavos, sí. Sí, entonces realmente lo hacemos ya todo triggereado, creo que escucha mejor. Sí, cómo no. Y, y, bueno, los solos sí los estudiamos ya en el último disco, a diferencia del primer disco, el Slacuani, que fue todo improvisado, en el último disco, como ya muchos se dan cuenta, ya están estructurados, están estudiados. Entonces, este, en el próximo disco, que se va a llamar Miquian, aquí lo tomamos como primicia, ¿no? En esta entrevista con Mauricio, es el instante de la muerte, se llama Miquian, y esperamos que vaya saliendo el próximo año, y ya va a ser como esperamos, esperemos. Prométanme que aquí lo van a presentar como primer mes. Aquí lo vamos a presentar, y de hecho, déjame decirte que, bueno, tenemos un invitado, que es el señor Ricardo Pilón, él da clases de etnomusicología prehispánica, y obviamente lo invitamos, porque él, su música, está basada en lo más hipotético que pudo haber sido en esa época. Entonces, ya Shippetotec ya va más allá de hacer simplemente un death metal con instrumentos prehispánicos, sino que ya va con la atmósfera de un estudio previo. Entonces, esperamos que sea el mejor disco que este, que estamos presentando. El chiste es evolucionar un poquito más. Sí, 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 claro, es que es mejor. Va a ser más rápido, más técnico, más elaborado. Mucha gente nos ha dicho, bueno, o señalado que sonamos mucho a Nail, y sí, lo tomamos a Nail como una de las... Mucha referencia, una influencia. Una influencia... Fíjate que a mí me gusta Nail, y a mí no me suenan a Nail. Neta, ¿eh? Se escuchan... Bueno... O sea, no me suenan a Nail, a mí no me suenan a Nail. Tengo la discografía de Nail, y no me suenan a Nail. Yo no sé de dónde... A ustedes les gusta mucho Nail, que es diferente. Ah, obviamente. Pero, pero, pero no me suenan a Nail, güey. Y qué bueno que digas esto, porque ya es algo propio, y ya es característico, y es lo que queremos dar a entender. Que es una banda mexicana, prehispánica, y que nos puedan escuchar en otros países, o aquí mismo. Ah, decirle que, por ejemplo, no suenan a Nail, no quiere decir que suenan peor, ¿no? No, 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 sí, exacto. Suenan... Suenan muy originales. Muy originales. Vamos, sí se siente la influencia. La influencia. Es el sonido. Vamos, hablemos de sonido, sí es el sonido. Pero no es, no es la tesitura, no es el nivel, no es, no es, no es, no es la, la... Esencia. La esencia. Claro, y por ejemplo, para los que apreciamos el metal, y bandas como ustedes, que en realidad están trabajando muchísimo, y bueno, para muestra va a estar el botón de este disco que están presentando, pues es una creatividad impresionante de ustedes, como músicos, digo, sobre todo, son dos personas las que hacen esta banda, y pues como suenan señores, van a tener oportunidad de escuchar ahorita todavía lo que queda del disco, y suena increíble, entonces, es algo muy loable del trabajo que ustedes hacen, y yo creo que, a mis perspectivas, yo creo que se escuchan mejor que Nail, o sea, honestamente, para mí, mi gusto es, escuchan bastante bueno. Sí, sí, yo prefiero escuchar a Xipetotec que a Nail, definitivo, y neta, y no es mamada, y no traigo rodilleras, y no me gusta quedar bien, y mamadas a la iglesia, a mí no me gusta quedar bien con Nail, pero la verdad, la verdad es que, si tengo Xipetotec, no tengo por qué escuchar Nail, o a lo mejor ya escuchamos a Nail, después de Xipetotec. Pero que es una banda que suena, a mi gusto lo repito, o sea, mi mano, o sea, sí, no, 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 pero a mí, yo no veo un punto de comparación, y repito, no tengo que dar bien con Nail. Son bandas diferentes, nada más. Y es así, o sea, es Nail y Xipetotec, sí se nota, sí agarran algo, ¿no?, porque finalmente es su influencia, o sea, pero no, a mí no me suenan a Nail. Creo que lo que ayuda mucho es, precisamente, que somos mexicanos, porque, por ejemplo, hay otras bandas, por ejemplo, Xipetotec de Italia, no tiene esa atmósfera en México. O, por ejemplo, Nail, que son muy buenos, que son, bueno, son gringos, pero toman la reseña de Egipto, entonces nosotros sí, precisamente, somos mexicanos, entonces, aparte de que, esa es la diferencia que le estamos haciendo de nuestro propio país, ese tour. Ya está, señor, ya está, ahí está dicho. Vámonos con más música, vámonos con más música, porque... Ahora viene tres, tres, no, dos, mi doctora. No, pero vamos a repetir una, no, para cerrar, la querían... No, pero... Dos. Ahorita vamos con cuál, con la siete, con la ocho, no, la siete y la ocho, la siete es Tochita, Nail, y la ocho es Playkati, Yolí, y Naskin, Unmi, Contra. De veras, de veras, deberíamos todos, güey, deberíamos todos aprender náhuatl, deberían hacer, en esta forma educativa, meter un pinche náhuatl. ¿Para qué? Para aprenderlo, güey. Para la gente que pone en Facebook ondas en inglés que luego ni lo ponen bien, mejor que pongan esto, ¿no? Sí, cabrón, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, o sea, o güeyes que se sienten bien patriotas que andan con el ángel haciendo muchas mamarras, me deberían aprender náhuatl. Y dejar de usar Reebok o Adidas. A mí sí me gustan, yo sí porque soy finlandés, güey. No, 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 es cierto. No, no, pero no me siento el super mexicano, güey, y todo el pedo, güey, y voy a las marchas antí... Ay, a la verga, vámonos con las flotas. Si me toten aquí en vivo, ¡a huevo, putos! Porque si no, se vean los maestros aquí afuera de tu casa, después.